La provincia de Castellón ofrece el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores, cotizando de los últimos seis años. 5.239 castelloneses más que hace tan solo 12 meses. Y eso indica que a pesar de que finaliza el verano, el cambio de tendencia económico se asienta. Y además se acentuará en los próximos meses con la puesta en marcha del aeropuerto, la llegada del AVE y las bajadas de impuestos.